amigos de la manada campista bienvenidos una vez más al canal gracias por estar aquí gracias por apoyarnos siempre 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 por estar acá bueno hoy les tengo una imagen bastante por lo menos para mí les voy a contar uno de los errores más frecuentes que hacen los campistas cuando están acampando valga la redundancia y es esta imagen que tienen atrás quieren saber por qué no se muevan que ya les cuento bueno señores normalmente o a veces vemos este tipo de imágenes cuando estemos acampando este tipo de escenas y es bastante cotidiano verlas si las personas cuando están acampando primero se llevan una carpa de este tipo una carpa de una capa con cero impermeabilidad una carpa que pues no te va a proteger absolutamente nada y entonces cuando ven que viene la lluvia lo primero que hacen es saquen el plástico la colocan encima cierto y entonces duerme con el plástico así porque cree que no está bien bueno simplemente porque adentro de esta carpa están personas y estas personas están respirando todo el tiempo ok y están obviamente exhalando vapor y ese vapor hace que de una u otra forma esta tienda de campaña se condense tal vez si esta tienda de campaña no tuviera esto encima cuando se levantan por la mañana van a sentir las paredes totalmente mojadas si van a sentir con madre pero porque están mojadas las paredes si teníamos el plástico encima acaso no nos protegió el plástico protege pero impide que entre comillas la capa respire cuando nos referimos a que una carpa respire aunque no está bien dicho es que no se condense todo ese vapor y toda esa respiración del ser humano dentro de la carpa es decir ella necesita por donde salir ese vapor necesita entre comillas respirar si entonces ese vapor tiene que salir por algún lado como no no sale porque está ahí encerrado y nosotros todo el tiempo respirando 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 pues toda esa respiración va a caer aquí en todas las paredes de la carpa es cuando nos levantemos y vamos a desperezarnos vamos a sentir que todo está mojado pero bueno amigos no te sientas mal ok esto tiene solución toda la vida tiene solución si quieres saber cómo solucionarlo ya te cuento cómo primero que todo trata de conseguirte cuatro piquetas una dos tres y cuatro ok cuatro piquetas trata de conseguirte dos palos ya sea que los encuentres por ahí que los cortes que se los tías prestado un amigo dos palos de escoba o te compras unos tubos como estos vale que pues no pesa nada y los puedes llevar en tu auto o cuando vayas a acampar esto simplemente te soluciona el problema te evita dolor de cabeza y de una u otra forma vas a empezar a dormir mejor cuando te levantes en la mañana no vas a sentir que todo está mojado ya te enseño cómo bueno capista primero que todo vamos a hacer la práctica que tú estabas haciendo al comienzo vamos a colocar el plástico encima efectivamente así las partes de atrás vamos a colocar las piquetas solamente 2 una piqueta por acá y otra piqueta por acá así tiene que quedar bien tensionado y con las piquetas bien puestas listo señores paso número 2 cada palito lo vas a colocar acá ok vas a conseguirte unas cuerdas como estas que van a ir atadas al suelo o bueno clavadas con las piquetas y listo amigos así solucionamos un problema tan sencillo como es la condensación dentro de la tienda imagínense ustedes les voy a explicar un poco qué es lo que pasa ustedes dentro de la tienda de campaña es lo mismo que ustedes cogieran una bolsa y empezar a soplar dentro de ella bastante tiempo si esto es por pocos segundos imagínense quiero que la vean si en el nivel de condensación listo es lo mismo que pasa cuando soplamos una bolsa si estamos todo el tiempo respirando respirando entonces toda esa respiración obviamente va a calar en las paredes es por eso que cuando te levantas y tocas las paredes está todo mojado entonces esta es la forma de solucionarlo manada campista no se les olvide aquí nos ayudamos entre todos un abrazo que esté muy bien chao chao chao